La triste realidad y el presente que hoy están afrontando los ex trabajadores de la planta Guilford cerradas algún tiempo, reclamando por sus indemnizaciones, reclamando por quincenas adeudadas, por un cuadro financiero que evidentemente hoy los complica, están recibiendo subsidios mínimos del gobierno provincial, pero luego absolutamente nada, jubilaciones anticipadas que estarían gestionando pero que todavía no han tenido respuestas en la práctica. Han decidido en charlas informales que mantuvieron realizar una manifestación que tome estado público la situación que están atravesando y lo comentaban de esta manera. Nosotros no tenemos los recursos como sindicato, ya estamos recontra cansados. A nosotros no nos da bola nadie, no nos da bola nadie, como dijo, lo llamamos un montón. El otro día lo vimos a Aluenzo, Aluenzo nos dijo que en Buenos Aires le habían dicho que no se puede hacer nada para la gente de Comodoro. Queremos hablar con Mena, no nos atiende. Al gobernador ya lo fuimos a ver un montón de veces y no nos puede conseguir la reunión, no sé cuál será el problema. Por eso yo le digo a ustedes qué posibilidades hay, capaz que no me lo van a poder responder ahora, que se junten todo el Consejo Deliberante con todos los partidos del bloque y los representantes a nivel nacional que están en el Congreso de la Nación para ver qué posibilidades hay y que estén los diputados de Chubut igual, los diputados provinciales. A ver qué es lo que se puede llegar a hacer, pues ya les vuelvo a repetir, no sabemos qué hacer. La reunión con todos los concejales creo que casi la podemos garantizar, aunque no están todos, la podemos garantizar. Lo de los funcionarios nacionales, podemos cruzar la invitación, como lo hemos hecho con un montón de temas, algunos han venido a veces y otros no. Pero no podemos garantizarles que vengan, pero sí que lo vamos a hacer. Y que si se puede hacer algo más a nivel nacional, porque el sindicato, también hay que decirlo, a nivel nacional le soltó la mano a ustedes acá. Es así. La empresa se fue y el sindicato le soltó la mano. Es así de clarito. No vamos a escabar para atrás porque ya todos sabemos cómo es. Ahora, a nivel nacional están manejando una serie de subsidios a organizaciones sociales de hasta 8.000 pesos, que los han bajado en distintas organizaciones sociales, también en Comodoro, y ahí tendrían que poder combinar, por lo menos paliativo, para mejorar la situación. No digo para solucionarla de fondo, pero sí para mejorarla, porque organizaciones, yo no voy a dar nombres, porque no voy a exponer a otros que están en problemas también, que lo han recibido. Pero sí se podría combinar con algo nacional. A nivel nacional se puede hacer algo. Para combinar y estar un poco mejor.